¡Suscríbete! 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 El estómago se enchancha, es un saco sin fondo, porque cabe medio kilo y yo quiero que vuelva pronto. El estómago se enchancha, es un saco sin fondo. Culero pa' que te quiero, calidad como a la manda, culero a hacer dinero es la oferta y la demanda. Culero pa' que te quiero, tú sabes lo que nos gusta, nunca había deseado tanto que tuvieras que ir al baño. Culero pa' que te quiero, calidad como a la manda, culero a hacer dinero es la oferta y la demanda. Culero pa' que te quiero, calidad como a la manda.